La clínica de la clínica ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza pisando el piso de una casa contribuyente! ¡Párense cuando le hablo y camine! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡Tiradlo! ¡Pará, pará! ¡Pará, pará! ¡Espérenla acá! ¿Qué? El doctor quiso decir otra cosa. No. ¡No soy doctor! ¡Soy actor! ¿A mí qué me importa eso? ¡Vámonos! 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 ¿Qué? ¿No te importa la salud de tu hija? No, sí. Claro que me importa. Por supuesto. Eh, Max. ¿Y si no es doctor? ¿Qué fue lo que me hizo? Máximo, por favor, que se vaya. Me da miedo. ¡Sí! ¡Vení, volá, volá! ¡No, no, déjame! ¡Vení, volá! Podemos saber la verdad. ¡Vámonos! No puedo. No puedo. Si ustedes averiguan van a poder saber toda la verdad. Sí. Pero a mi madre, a Delfina, yo quiero saber la verdad. Yo... ellos... la clínica... Bueno, les dejo el sobre con los resultados. Sí. Permiso. Entonces soy adoptado. No. No. Lo único que sabemos es que ustedes dos son hermanos, pero... El adoptado puedo ser yo, o... O los tres podemos ser hermanos. No. No, eso sería muy... Sería muy raro, ¿no? No. Raro. Sí, todo esto es muy raro. Qué raro. Qué sé yo. ¿Y nosotros qué somos? ¿Somos hermanos o no? ¿Qué... qué somos? Ahora yo... digo, ¿no? Si... Ni mi hijo que te... te abandonaron. Yo tengo tanta mala suerte en la vida que... Seguro que entre vos y yo que somos iguales me dejaron a mí y se quedaron con vos y esa es mi suerte en la vida. Bueno, tan mal no te fue tampoco. Vos tampoco porque te quedaste con mamá y papá, así que qué... Yo necesito pensar. Vámonos de acá. Vamos. Vámonos. ¿Rachio, qué les pasa? No me hablan en todo el viaje. No, es que estamos dormidos, ¿no? Sí, no, amigo. Nada, por eso. No, yo voy al baño. ¿Ahora qué podemos hablar? ¿Qué hacemos? ¿Somos adoptados? ¿Qué hacen los adoptados? Eh... ¿Ire al psicólogo? Paso. ¿Buscar a sus padres biológicos? Pero si no los conocemos, Martín. Y yo seguro que nos abandonaron o algo así. No, 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 no te preocupes. Yo estoy con vos y vamos a averiguarlo. Va a estar todo bien, pero... Por el momento es mejor no decirle nada a nadie, ¿me entendiste? ¿Pero por qué? Y bueno, porque por algo no nos lo dijeron, ¿entendés? Ellos prefieren que nosotros sepamos una dulce mentira a la cruel verdad, ¿me entendés? Pero yo no me lo banco. Yo quiero saber quién soy. ¿Cómo quién sos, Martín? No, no me digas que a vos también te agarró el flick de identidad como a Nico. Eh, no, ¿qué? ¿No lo conocés? Él siempre dice todo el día, mamá. Ah, no, no, no. Vamos a la ola mientras, dale. Nosotros quedamos así, vos musa, ¿eh? Ah, vos hable, hombre. ¿Qué estás esperando? ¡Hable! Bueno, la clínica en verdad... Sí. ¿Puede ser un poquito más directo, claro? De ser una oración simple. Habla fluido, hombre. ¿Qué? Puede hablar porque se me está agotando la paciencia. Que la... eso. Que la clínica era una clínica de... No puedo. ¿Qué no puede? No puedo. ¿Qué no puede? Usted va a hablar o lo demando. No puedo. Llamo a la policía. Tengo contactos. No, no, no. Yo ya dije todo lo que sé. Y lo que sé es lo que dije. Que la clínica es una clínica trucha. Yo creo que... Creo que interpreto claramente lo que quiere decir el señor. Él se refiere a médicos sin título, una institución que no tiene habilitación. A eso usted le llama trucho, ¿verdad? Sí, exactamente. Creo que es eso lo que quiere decirnos, Sánchez. Sí, doy fe. En mi profesión hay muchísimas clínicas sin habilitación y hay un montón de tipos que ejercen sin el título. Es indignante, ¿no, Sánchez? ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¿Quién habrá operado a mi chiquita? ¿Con qué asercia? Hola. Lorenzo. ¿La reunión a qué se debe? A que está sucediendo algo muy grave. Así que, por favor, vamos al escritorio, Lorenzo. ¿Eh? Esto no va a quedar así. Yo también voy porque se trata de mi chiquita. Y también de mi hashtag. Sánchez, qué buen mozo que está hoy. Qué bien. Gracias. Lo veo. Le queda lindo el chin. Escúcheme, lo que usted dijo fue todo, ¿la verdad? O hay algo que se está... ¿Qué pasa? Vamos, lárguelo, lárguelo. Se va a sentir bien. Dígame todo, ¿la verdad? Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. ¡Ah! ¡Ay, por Dios! ¿De dónde sacaron esa clínica? Yo me pregunto lo mismo, Max. Absolutamente. Es una vergüenza para esta profesión que amo. ¿Qué? Perdón. Yo había consultado con el procónsul de Mónaco, justo hablé por teléfono, que se lo había recomendado el secretario de Estado de Finlandia. Ajá. Justo estuve de ocasión con la señora que era el ministro de Eslovaquia. Hablaron de la clínica y ahí me recomendaron... Busca al procónsul ese que éste busque al secretario de Estado, que el secretario de Estado busque al ministro ese de donde sea. Y vos buscá al tipo que operó a mi madre. Sí. Mirá que cuando hablé por teléfono con él me dijo que estaba viajando, pero puede estar muy cerca. Ya mismo lo voy a buscar. Sí. Y traé a Sánchez, que lo voy a hacer hablar. Sí. Bueno. Por la telefina está dando dolor de espalda. Está mucho mala. ¿Vos te das cuenta? En vez de ganar un hermano estoy perdiendo cuatro. No. No. A lo mejor este Lautaro es parte de la familia. A lo mejor... ¿Qué? A lo mejor qué. A lo mejor yo no soy Fritz Zembald. No, Franco, vos sos... Parecidísimo a mamá. No ser parecido no es nada. Lo tenés que aceptar. Yo soy adoptado, Franco. Greta lo dijo mamá. No esperaba mellizos. A mí me adoptó. A mí me adoptó. No sé. Ay, Dios mío. Todo esto es muy raro. No sé. No sé. No sé. ¿A vos te pareció raro? ¿Por qué? Porque me quisiste durante mucho tiempo pensando que yo era alguien que no soy. A mí también me estafaron. Perdóname, yo... Necesito estar solo. Sí. ¡Hola, Frank! Estoy a full con el gym. ¿Vos venís a entrenar? No. No. Franco. ¡Ey! ¿No querés venir a tomar algo? Te invito. No, gracias. No. ¿Qué le pasa? No sé. Estaba medio raro, me parece. Bastante raro. ¿Vos? ¿No lo vieron medio raro? A Franky como triste. Sí, lo que estamos hablando. Ah, sí. Bueno, por mi súper entrenamiento me merezco. Un espacial fuerte. Bueno, mamá. Son ricos. ¿Ole, está bien? Sí, sí, vale. Sí. Gracias. Despacito, despacito. Despacito, despacito. Despacito. Despacio, despacio, despacio. Ay, ay, ay. Te duele, te duele mucho. Sí, sí, ay. Ay, mami. Déjame acordar. Ay, ya. Ay, ya. Ay, ya. Te duele. Sí, es que no sé qué me hicieron, Max. Tengo miedo. Recién sentí un pinchazo, un dolor, una puntada tan grande. Y yo sabía que era riesgoso, pero quería dar la vida por tu mamá para que vos estés contenta. Y ahora no sé ni siquiera lo que tengo. Bueno, 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 bueno. Tranquila, Delfi. Tranquila que estoy acá con vos. Sí. No me voy a mover de acá. No, yo tampoco, mi mamá. Yo me voy a quedar acá con vos porque me siento tan responsable aparte. ¿Quién sabe en qué manos te dejé? Ay, Dios. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta? Pero bueno, vos no te hagas problema porque yo voy a estar acá para cuidarte. Ay, gracias. Gracias, Max. Yo te necesito mucho, ¿sabés? Te necesito. Sí. Lo importante ahora es que te vea un médico. ¿Qué? ¿Un médico de qué? ¿Cómo un médico? Claro, un médico, un médico, un especialista. Tenés que estar en las mejores manos. ¡Tú, mamá! ¿Tú, mamá? Por Dios, a no saber si está viva. Ella no sabe qué llamarla ya. No, no, no. 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 Es responsabilidad. Ella está así por salvarle la vida a mi madre. O no, no sé. Pero bueno, el caso es que está así por eso. Mi responsabilidad es mi chiquita, ¿sabés? Porque cuando la dejé en otras manos, pasó lo que pasó. Así que del médico de mi nena y de mi nena me ocupo yo. Anda, vos. Anda, anda, anda. Ay, mamá, no va a pasar nada. ¿Y usted trabajaba ahí en forma permanente? No, no. Yo había ido esa vez nada más. O sea, ¿usted está diciendo que no tenía ningún tipo de contacto con los responsables de esa infamia? No, no. Yo nunca los había visto. Nunca. Se me fue la piel de gallina. Actuaban como una mafia. Me acuerdo, me quiero morir. Sí, sí. Era una mafia. Una mafia. Unos criminales. Unos criminales que parecían unos santitos. Sí. Unos diablos disfrazados de cordero. Eso era. Ah, pero lo vamos a encontrar. Los vamos a encontrar y van a ir todos presos. Pero todos los responsables. Todos los que participaron de esa patraña. Todos presos. Sí, todos. Sí, todos. Y menos mal que no sabe nada de ellos. Porque llegan a enterar de que habló. Y capaz que lo cortan en pedacitos con un bisturí oxidado. Le tiran sal en las heridas y le dejan colgado al sol. ¿Quién sabe? No. No, no. No le digas eso, bolilla. Nadie se va a enterar. Ellos no se van a enterar que vos hablaste. Lo importante es... Mirá, tomate el tecito que trajo Greta. Te vas a relajar. Decí toda la verdad. Eso es lo que pasa. No, no, este té de yuyote de Bavaria se para afuera en Delfina. Curar en seguida. No, espera, espera. Yo se lo llevo a la bruja. Ah, a Delfina. Gracias. Como te ves, yéndote de acá muy rapidito y muy lejos para no volver nunca más. ¿O preferís hacer la remake de La Muerte le sienta bien? Bueno, y para terminar, llegamos a la institución más importante de todas. Es la base de toda sociedad. La familia. Che, ¿qué te pasa, Tomás? No, me aburra el tema. Bueno, van a escribir una composición, van a contar sobre sus propias familias. ¿Está claro? No, me aburra el tema. Chiquita, mi amor, tómate el tecito calentito, te va a ser bien, mi vida. Gracias, mamía. Ay, Max, tengo miedo que no se habrán hecho. No entiendo una cosa. ¿Qué? ¿Qué parte del cuerpo te duele exactamente? ¿Qué? La zona de la operación, o sea, todo donde me tuvieron. Atrás, atrás. Señor, quería avisarle que ya estamos con el tema de la búsqueda de su madre. Está muy bien, a ver si vos manténeme al tanto, ¿sí? Sí, lo que estoy haciendo, muy bien. Gracias. Por favor, tu mamá, qué nervios. ¿Qué le estará pasando? ¿Estará bien? Delfi, Delfi, tranquilízate, que va a estar todo bien. Sí, no, me decís eso para que yo me quede tranquila, pero en realidad vos no sabés si las cosas van a estar bien. ¿Cómo no? O si va a estar todo mal. No, no, Delfina, Delfina, por favor, yo voy a estar acá con vos. Sí. Te voy a cuidar con mi vida como vos hiciste con mi mamá. Sí. Sí. Gracias. Prometeme. ¿Qué cosa? Prometeme que nunca me vas a abandonar. Pero no, pero no, si acá te estamos acompañando todos. ¿Estás acompañando todos? No, no me importa todos. Yo quiero que vos me prometas que vos vas a estar al lado mío y que no me vas a abandonar aunque me queden secuelas. No, no digas eso, que va a estar todo bien. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Prometémelo, Delfina. Delfina, 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 Delfina. Sí, eso sí, que sí, te lo prometo. Ay, mi amor, gracias. Gracias. Una historia que es tu historia, una risa que es tu risa, el amor que nos envuelve y la misma canción. Gracias. Gracias, Maxito, de mi vida. Me hace tanto bien saber esto. Sí, bueno, mejor que vayan a ver al médico, ¿no? No, llámenlo así, no se tienen que... Bueno, pero si lo llaman al médico, pídanle que venga con el diploma, con el título, porque lo mejor... Pienso que mejor sería caminar. Ah, sí, vamos a caminar. Bonifia, vení, por favor, ayudadme a llevar a la chiquita. Flor, espérame, espérame un segundo. Por favor, despacito. Ay, ahí está bien. Ay, bueno, ay, qué bueno, bueno. Gracias. Flor, ¿qué me va a prometer algo a mí también? Flor, no podía ser otra cosa. ¿Sabes qué? No me expliqué nada, no importa, de verdad, de verdad, está todo bien, no me expliqué nada. Eh, Florencia, quedaron cosas pendientes entre nosotros. Vos me dijiste que me amabas. Yo no le dije, no le puedo haber dicho, yo a lo sumo le hubiera dicho que le tenía simpatía, cariño... Yo quiero decirte que a mí me pasa algo muy fuerte con vos también. ¿Algo muy fuerte? Sí. Algo, ayer era amor, ahora es algo muy fuerte, dentro de 20 minutos que es un halo de ternura, por favor, lo mínimo. Es amor, lo que pasa es que me da miedo. Tengo tanto miedo como vos. ¿Será por eso que haces todo mal? Sánchez, Sánchez... Sánchez... ¿Sánchez? ¿Sánchez? Perdón. ¿Qué pasó? Perdón, se escapó. Sí, corrías como un galgo rabioso. ¿Cómo se escapó? ¿No te das cuenta que no te puedo confiar en nada? No, 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 perdón, se escapó, lo perseguimos y se escapó, Max, y no lo hicimos a propósito, su celular. Ah, sí. No, el mío, el mío, el mío. Ah, no. Perdón. Hola. Sí, sí, señor, sí. El, el, el cónsul. Sí, señor cónsul. Sí, lo escucho. Ay, no lo puedo creer. Muchísimas gracias por llamarme. Gracias, gracias. Me acaban de confirmar lo peor. La clínica era clandestina, no estaba habilitada municipalmente. No te la puedo, qué barbaridad, coligas de uno haciendo esas cosas, ya no hay moral. No lo puedo creer. Yo tomé a May de Fin en manos de esos piratas. Señor, hemos logrado localizar a su sacrosanta madre. ¿Dónde estaba? No, 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 no. ¿Qué? En Las Vegas, precisamente en el Casino Columbus. O bien, si hemos empezado por ahí. Hola, mamita, ¿cómo estás? Dios, qué veronca, qué fácil, ocupe juramentos, el condorito es el retorcido, no lo puedo creer. ¿Hasta cuándo se va a quedar con Delfín hasta que se mejore? ¿No se da cuenta que la turra esa lo va a tener engatusado hasta los 90 años? ¿Va a seguir inventando enfermedades de por vida? A ver, qué culposo que resultó el condorito. ¿Qué te importa vos lo que haga o deje de hacer ese hombre? Si yo no, no, no me importa él. ¿Qué me importa? No me importa. No lo quiero. No lo quiero. No lo quiero. No, no lo quiero. No lo quiero. ¿Verdad que no lo quiero? ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, basta, me estoy volviendo loca. Basta. Cortémosla con las confusiones. Porque a mí, una persona como él, que hace esas cosas, que se deja llevar, no me... No, yo no... No me importa. Y aunque me diga que me ama... ¿Y por qué le pedí que me diera un beso? Quedé desubicada, quedé degenerada. Ay, por Dios, por Dios. Y encima la delfina con toda esta mentira lo va a tener... Ay, no, por Dios. Otra vez la misma maniobra. ¿Se dan cuenta? La misma maniobra de siempre. Lo va a tener para toda la vida, todo eso. Estar seguro es venderte en cuotas, armarle una muralla al corazón, dejar que te licúe en la pasión, estar seguro es eso. Estar seguro es sentirlo tibio, jamás quedarte en carne y viva. Donde no hay incendios, no hay heridas, malheridas. Jamás, jamás tendrás un gran amor, pero estarás tranquilo, te sentirás seguro y dormirás sin sueños. El mundo pasará sin vos, no sentirá tu ausencia. Le faltará tu amor y tu amor que hará, tendrás miedo a volar, no te crecerá nada más. No hay incendios, no hay incendios, no hay incendios. Blanco, ¿no me querías contar? Sobrevivir es estar muerto Jamás tendrás un gran amor Pero estarás tranquilo Te sentirás seguro Y dormirás sin sueños El mundo pasará sin vos No sentirá tu ausencia Le faltará tu amor y tu agua clara Por favor, por favor ¿Me mata verte así? ¿Puedes contar conmigo para lo que esté? Pero por favor, decime qué te pasa Bueno, vayan concluyendo A los que tardan, ¿les falta mucho? No, no, no Bueno, bueno Están terminando ¿Alguno de ustedes quiere contarnos en voz alta lo que escribió? Yo, yo, profesor Bueno, Roberta, adelante, a ver Mi familia Yo tengo suerte Porque tengo dos familias Una muy chiquitita Que somos mi abuelita Que me mira desde el cielo Mi mamá que vive en Salta Y yo Mi mamá es mi sol Y mi guía Y la quiero más que nada en el mundo Mi segunda familia es re grande Son los Fritz & Balden Y Flor, que es Que no es una Fritz & Balden Pero que también es como de la familia Es la persona que me cuida y me quiere Y yo la quiero con todo mi corazón Y Max, que es Que tampoco es un Fritz & Balden Pero es como el gran papá de todos nosotros Los chicos Fritz & Balden Son como mis hermanos Yo los quiero a todos Pero en especial a uno que todos ustedes conocen bien Hablo de Tomás Fritz & Balden ¡Basta, Lina! ¡Yo no soy Fritz & Balden! Al principio no le creí No sé, pensé que era una joda, no sé Y... Dios mío, se tuvo que comer Todo el garrón, él solo Franco, no te tortures más con eso Llegué a pensar que... Él, él Él Y yo no hice nada, no lo ayudé ¿Qué clase de hermana soy? No lo ayudé, no hice nada Cuando te enteraste, lo mancaste Te pusiste de las pilas Eso sí es de buen hermano, Franco ¿Para qué? Para darnos cuenta que estamos metidos en un desastre Oliva, vos te das cuenta de lo que estoy diciendo Tu primo no es más tu primo Sí, sí va a seguir siendo mi primo Y vos también le dijiste a él que siempre iba a ser tu mechi Franco Yo no sé eso, yo lo sé Pero... O sea que no sé que ahora de... Ahora resulta que este chico, Lautaro, no sé Es que es hermano también de Nicolás Es... No sé No sé qué pensar No... No tengo ni idea, no sé ¿No sabes si lo querés? Claro que lo quiero ¿Cómo no me voy a querer a mi hermano si lo quiero? ¿Y se lo dijiste? No sé Flor Flor, Flor Esperá que quiero hablar con... Ay, charlemos, charlemos La palabra no se le niega a nadie No me pelees Ah, que no lo pelees ¿Usted no le prometió a Delfina quedarse con ella para siempre? Pero entendí que Delfina está mal por haber salvado a mi mamá ¿Qué pretendías que hiciera? ¿Qué pretende que haga yo? Que me... Que... Por favor, me duele muchísimo el cuerpo Te lo hago lo más de pasito que puedo disculpar Es la más bruta Sí, es bruta Lo manejo, lo manejo Fidel, Fidel, Fidel Vení que te ayudo Ay, mi amor, gracias ¿Cómo estás? Te juro que pensé que ya no podía dar un paso más Sí ¿Vieron al médico? Lamentablemente sí, querida ¿Cómo lamentablemente? Mamá, no digas así O sea, me asusta No, no, no Disculpa a mi chiquita Pero es que es la angustia que me come el pecho Sí Mira, Max Parece ser que la operación era mucho más complicada de lo que decían Y mi chiquita está sufriendo de una mala praxis Mala praxis Una pésima praxis Una cosa horrible Estoy tan asustada Y tu mamá Tu mamá, por Dios ¿Cómo está tu mamá? Perfectamente ¿Está bien? Sí Ay, gracias a Dios Quiere decir que mi sacrificio valió la pena Sí, claro, claro que valió la pena Claro No te pongas así que va a salir todo bien Vas a salir adelante Sí Y yo te juro Que me voy a encargar de agarrar a esos delincuentes Saque la mano, saque la mano Si a la señora Ana le pasa algo Yo me voy a poner muy mal ¿Quién se lo cree eso? Evaristo, por favor Si usted nunca la aguantó, nunca la soporta No es la única persona que no aguanto Quiero decir que si a la señora Ana saque la mano Le pasa algo Mi señor se va a deprimir mucho Por eso yo prefiero desearle muchísima salud y una larga vida Ay, que mina, que no aguanto más ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? La turra de Delfina otra vez está haciendo la escenita de la víctima Bueno, pero pará, Flor Se siente mal, no se siente bien ¿Qué estás diciendo? No sé si no es que se siente mal Es una yerba mala que nunca va a morir A no ser para molestar a alguien Lorenzo, me tenés que ayudar Sí, sí, decime primero que quieras ¿Qué netas? Tengo que demostrar que Delfina miente ¿Qué? ¿Cómo que miente? Que me tenés que ayudar porque Delfina no está enferma Y vos y yo lo vamos a demostrar Me muero la cara que va a poner Don Mínimo Cuando se entere que Delfina lo estuvo engatusando como un bebé Valoro, ¿qué te pasa? Me quedé pensando que... A mí me cuesta creer que la señorita Delfina Que donó parte de su médula para recuperar la salud De la sacrosanta madre de mi señor Haya hecho una cosa así Sí, tiene razón Solo, por favor Delfina es una turra, es una guacha Que no tiene escrúpulos Mintió mil veces, va a mentir mil veces más Por Dios, son más inocentes que mi pequeño poni Flor, vos estáis una acusación muy grave No, está bien, está bien Yo no la acuso No la acuso, de verdad Pero me parece, no, Eva Que a lo mejor, este Por lo menos la salud de la mamá de Don Mínimo Se merece una investigación Después si me equivoco pido perdón En serio Está bien, está bien Igualmente la señorita Delfina tiene jajme Me parece que una cosa así no hay Tiene vergüenza, no le importa nada Ella va con tal de que triunfa mal Hace cualquier cosa Bueno, pero no estamos olvidando Que intervino mucho más gente Gente que ellos colmearon Una clínica entera que ellos pagaron Ellos con tal de que triunfe el mal Hacen todo, Lorenzo Igual los que nos tenemos que quedar tranquilos Porque nos tenemos a nosotros Yo sé que en vos podés confiar Y sé que vamos a triunfar Me voy Me voy Yo me voy a volver loco Voy a seguir en la ignorancia Pero me voy Me voy Lautaro Llegaste ¿Qué te pasa, hijo? Yo no soy Lautaro Soy el otro No sé si se entiende No, no te entiendo, hijo ¿Qué estás diciendo? No se haga el desentendido Yo acabo de confirmar Que Lautaro y yo somos hermanos Pero lo único que quiero saber Es por qué me dieron en adopción ¿Por qué? No, no, Lautaro Pará, pará Que estás Te estás pasando de la raya Y yo no voy a parar Hasta saber la verdad Porque no voy a parar Hasta saber la verdad Pará, pará, por favor, hijo Te estás Estás fabulando Por favor, tranquilo Hijo Me llamó Nicolás Nicolás Me crié con la familia Fritz y Valden A pesar de ser su hijo Porque ustedes me dejaron con ellos Cuando nací Yo no sé Si te suena la historia Es demasiado pedirte Yo Yo te necesito Ser camino Ahora Franco, por favor Yo Ya sé Yo ya sé Que nosotros Cuanto más lejos Mejor eso Lo entiendo Mi cabeza lo entiende Perfectamente Pero Decime cómo le explico Mi corazón eso Porque no sé Ya te dije, Fran Yo Quiero lo mejor para vos Oli Todo esto es muy loco Para mí Todo lo de Nicolás Y encima Me pasa lo que me pasa con vos Yo necesito Que estés conmigo Te necesito Cerca Yo estoy Estoy, Fran Pero como amiga Como prima Y así vas a poder Contar conmigo siempre Pero Está bien, está Está bien Perdoname Perdoname Está bien Está bien Está bien Me voy a comprar Unas cosas a la librería Gracias Chao Arranco Arranco ¿Qué te pasa? Eh, no Sabés que no Disculpame Pero no Es algo muy fuerte Y prefiero Digerirlo Antes de contártelo Sí, entiendo ¿Está bien? Sí Que volviste con Oli ¿No? No No, ¿por qué? No, no Por nada Gracias, Igual Gracias por preocuparte En serio Es bueno saber Que tengo un amigo Más cerca No, no Por favor No llame Hablemos como gente grande Justamente no Tengo que hablar Con alguno de tus tutores Porque vos sos un chico Y te estás pasando de la raya ¿Yo qué es? Se le conté mi intimidad más grande Y usted no me cree Escuchame, Tomás Fritz en Balden Yo no soy Fritz en Balden Basta Esta es una de tus típicas bromas ¿No te das cuenta Que te voy a terminar Echando del colegio? Por favor No es una broma Directora Me acabo de enterar Que no soy de la familia Basta No me queda más remedio Voy a llamar a la señorita Delfina Y al señor Máximo Me van a oír No, no, por favor Ellos no saben que yo lo sé Y no me lo quieren decir ¿Qué cosa, Tomás? ¿Qué cosa? Que soy adoptado ¿Qué? Señorita Florencia Necesitaría hablar con usted A solas Ok Si me está molestando Me preferiría retirar Inmediatamente Perfecto Perfecto ¿Por qué me echaste? Pobre Señorita Florencia Estuve pensando Y creo que la salud De la sacrosanta madre De mi señor Bien merece Una investigación Muy bien ¿Y? Tengo la manera de saber Si la señorita Delfina Miente o no ¿Cuál? ¿Qué manera? ¿Qué es lo que me diste ayer la noche? El licor de la verdad De Cricoragán El licor que hace hablar Hasta una piedra Vos me diste eso anoche Y yo no me lo toqué ¿Se puede saber Qué le dije a Don Mínimo Con ese licor encima? Le dijo que lo amaba Con locura ¿Qué es eso? Ese licor Hace decir estupideces A la gente Cualquier cosa Pavadas Hay que dárselo a Delfina Y hay que avisarle a Don Mínimo A Don Mínimo Bueno, está bien Está bien Yo no digo nada Hay que dar su vida al final Y tenés que hacer el verso Que me hiciste ayer Del venezolano De la venezolana Todo eso Y te aseguro Que no va a querer una casita Va a querer toda la botella No va a ser tan fácil Mi señor No se le despegaría Sol ni a sombra Conoce el poder De este brebaje Y no se lo va a querer dar Menos en ese estado ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Perdón Si me sea molestia De meter este Pero a mí Tené que servir Un té a foil De la Delfina ¿Podea? Yo se lo llevo Señor A Greta Sí, Greta Se lo llevo Por última vez Hijo Te pido por favor Que entres Y hablemos con mamá Vamos Yo no sé Cómo pueden ser Tan insensibles Con su propio hijo Yo sé Que soy una persona Con problemas Pero Soy su hijo Y me merezco Que me quiera Lautaro Te pido Que pases Y hablemos Con mamá Por favor Yo no soy Yo no soy Lautaro 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 Ya sé Ya sé Mirá Decime si Lautaro Tiene esta marca Delphi 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 Vos tenés que descansar Un poco Sí Ya sé Lo que pasa Que tengo miedo Me nace Me quedo dormida Y no me despierto Nunca más Ay chiquita Es que me duele todo Me duele mucho El cuerpo Aguantá 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 hijita La ciencia Ya hizo todo Lo que podía Por vos Ahora Tenés que apechugar Sí mi amor Tranquilizate Tranquilizate querida Max Estoy preocupada Temo que a tu madre Le pase lo mismo No por Dios No 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 Yo hablé con ella Y me dijo que está Que está bárbara Que siente como Si nunca lo hubiesen operado Sí pero se dime ¿Consultó algún colega? No no Vos no la conocés a mi mamá No ni lo que va a ir a un médico Menos mal Ya Chiquita mi amor Sí Te duele algo Sí Claro que me duele Me duele todo Me duele Sí Me pica Sí Me arde Sí Me pica y te arde Me dijo el médico Que todo eso te iba a parar Quédate tranquila Qué indignación Me da una bronca Ya mismo voy a hacer la denuncia Al colegio Permiso Aquí está el té Que le pidió a la señora A Greta Y ahora Evaristo Una historia que es tu historia Una risa que es tu risa El amor que nos envuelve Y la misma canción Ese sueño que me espera Una espera que ¿Está rico? Riquísimo Ay Está fuerte La verdad que sí Pero ¿Tenés más de esto? Eh Sí Por supuesto Ay Ay ¿Qué pasa? Estamos haciendo todo ¿Qué? Todo ¿Todo qué? ¿Qué te querés decir? No, nada Estás tomando un tecito delfín ¿Qué un tecito? No, a ver, contame ¿Qué le están dando a la delginta? No, nada, nada ¿Qué te puedo contar? ¿Cómo no? No, porque Evaristo medio celoso Me pidió que no te dijera nada Dije Vejecelo ¿Qué culpa te voy a contar? No, pasa que él no confía en vos ¿Para qué no confía en mí? Porque dice que no nos conviene decir Entonces no te quiso decir Nada del tecito hablador ¿Qué tecito hablador? No, no ¿Quién anda ahí? ¿Qué haces ahí, lechuza? ¡Fuera de mi cuarto! ¡Fuera! Veníte conmigo ¿Qué haces ahí, helado, imbécil? Estamos esperando que la señorita Delfina Cuente algo ¿Qué tienen que contar? ¿Y qué tienen que escuchar? No, lo que diga Delfina ¡Fuera! Oli Ya vuelvo Buenísimo Escúchame, Franco ¿Ya se fue? Sí Sí Perdón, ¿no? Que te pregunte Pero te importa mucho, ¿no? Sí ¿Por? No, no Por nada Es que pobre está pasando por una situación Muy grosa y realmente me preocupa Sí, algo me dijo Pasa que no me dio muchos detalles Y como vos te veo tan pendiente, viste Pero viste como es Franco Se hace el fuerte, el autosuficiente Y en realidad es como un pollito mojado Que necesita ayuda y... No hace falta que me expliques igual Está todo bien Bueno, pero te explico porque somos amigos Sí, sí, amigos, claro Bueno, me voy Nos vemos después Chau Chau Qué bueno que te encuentro Escúchame, vos sabés que tengo un problema El problema lo tiene Franco Porque está como en un pozo depresivo Y nosotros somos sus amigos Y lo tenemos que ayudar, viste Porque si somos amigos Él está mal y nosotros estamos mal No me importa, basta No me importa No me importa lo que le pasa a Franco Estoy podrido, viejo Toda la vida, de todo La tuya, la mía, de la de todo Gira en torno a su estado de ánimo No puede ser Soy una persona y me pasan cosas Pero, facha, pará un poco ¿Sabés qué? No me des pelota Chau Escúchame, Nico Estaba llorando Acá pasa algo raro, eh Fui a ver a... A mi papá Bueno, al papá de Lautaro ¿Y? No sé, no... No sé, me rechaza Me dice que yo soy Lautaro No sé Bueno, ¿ves? Ves, Nico Él no es tu papá A lo mejor tiene razón Tu papá... Nico, tu papá es Félix Zembalde Él... Él es tu papá Él fue la persona que te crió Él fue la persona que estuvo Con moda de chiquito La persona que te amó Que nos amó a todos, Nico ¿Te acordás cuando nos llevó a volar? Yo lo único que quería Era que me empreste La gorra de piloto ¿Cómo te odié? ¿Qué celos me dio eso? Por suerte a mí Después me dejó manejar La... La radio Y cuando le pedimos Los caballos Y el cumpleaños nuestro No sé cuántos años eran Seis, siete 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 Que se tuvo que comprar Uno para él Para enseñarnos Y yo nunca aprendí Yo todo lo que hice Me lo enseñé a él Todo Él fue la primera persona Que me regaló una ranquita Se quedaba horas y horas Jugando conmigo a la paleta Y dándole A ver si aprendía Fue una vez que Que estaba enfermo Él Me trajo una enciclopedia De dieciséis tomos Y me dijo Vos empezá por la A Que yo empiezo por la Z A ver A ver a dónde nos encontramos Y yo siempre lo veía Que cuando tenía un ratito Se ponía a leer Mi mamá Mi mamá ¿Ves? Es que ese es tu papá, Nico Ese es tu viejo Ese es nuestro viejo Yo no sé si nosotros dos somos hermanos O no No me interesa a mí eso No me importa Si yo tengo que elegir a alguien Para que sea mi hermano Es eso No hay otro 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cortale un poco! ¡Tienes razón! ¡Ay, son dos tarados! Vos sí que sos un tarado. ¿Cómo se te va a escapar nuestro secreto delante de la OMN? Ehh... Queda tranquilo, ella me recontrajuró que no iba a decir nada. Ah, encima ¿Vos le creés? Pero en serio parecés un recién nacido, ¿me entendés? ¿Sabés lo que va a pasar ahora? Dentro de media hora todo el mundo se va a enterar que nosotros dos no somos Fritz en Balling. ¿Te gusta? No, no, eso no. Bueno, te hubieras cosido la boca entonces. ¡Qué para esto! Ya me voy a escuchar todas las declaraciones de la Bruja Delfina. Yo no voy porque Manana me tiene entre ceja y ceja y tengo miedo a que me diga algo. Quédese tranquila. Yo soy un especialista para estar entre la gente y que nadie me registre esa vida. Chiqui, ¿cómo les fue? ¿Robbie? Arriba. ¿Arriba? ¿Qué les pasa que tienen esas caruchas? Se sacaron un 9 en vez de un 10. No serán tan exigentes. ¿Saben algo de Nico? ¿Y vos no sabés que acabamos de llegar? No, ¿no? ¿Qué les pasa? Nada. ¿Qué nada? Vengan acá, señoritos. Momentitos, frenen ahí, porque si no les voy a tener que dar el licor de la cara. ¿Familia Fritsch & Walden? ¿Sí? ¡Nico! ¿Se sabe algo del ADN? Ah. ¿Fuiste a la casa de los padres? ¿Y vos decís que entonces que son adoptados? No, no. No está bien. Tenés razón. No hay que decir nada todavía, sobre todo por los chicos, porque puede ser peligroso. ¿Qué hacen ahí parados? Hay cosas que ustedes no tienen que escuchar. Escuchame una cosa. ¿Se confirmó? Fue una linda mentira mientras duró. Hay que evitar que Delfina hable. ¿Eh? Hay que evitar que Delfina hable porque tomó el licor de la verdad y si dice la verdad, abre la boca, abre el pico y nos echaba a todos. Max, la verdad es que el tema de la enfermedad es terrible. No, lo terrible es la mentira. De esos médicos inescrupulosos. Que vos contrataste, mi cielo. Bueno, Max, hace lo que puede. Claro, hace lo que pueda. Sí, está bien. Pueden descansar. Mirá la cara que tenés. Mirá la cara que tenés vos. Mirá la cara. Dejámosle que descanses. Sí, está bien, yo voy a descansar, pero antes quiero contarte cosas, necesito que sepas cosas. Después, después, después de descansar, hablar. Por favor, general, estamos en democracia, déjela hablar tranquila, por favor. Siempre se mete en todo usted. Perdón, doy mi opinión, señor presidente, quiero que descanse, ¿no? Sí, si lo bien que hace ver eso en decir eso porque mi chiquita no está nada bien, necesitas descansar. No, tu chiquita está muy bien. Mi chiquita está muy mal porque está totalmente convulsionada con este tema. Estás delirando, mi amor, con el tema de la chica. Váyanse, se los pido por favor, necesitas descansar. No, por favor, no te vayas. No, mi vida, te tengo que contarte cosas, necesitas saber, por favor. Bueno, bueno, si ya quieres, yo me quedo con mi señor. No, no se queda nadie, se queda Bolivia, que es médico, necesitamos que un médico se quede con mi señor. Sí, por supuesto, yo como profesional le receto área despejada, así que. Área despejada, ya, escuchá, ahora me quiero poner a un poco fuera de acá, fuera de acá. No, 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 espera, 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 que quiero hablar con vos. ¿Qué le dijo la guacha a Delfina? No hables así, Delfina está muy mal. Sí, está muy mal. Sí, está muy mal. ¿Es una mentirosa, Delfina? Pará, pará, ¿qué decís? ¿Qué es una mentirosa? Eso lo estoy diciendo, de verdad, es mentirosa, miente. Florencia, bueno sos así, no hagas que los celos te... ¿Qué celos? Pero por favor, Domingo, ¿sabes por qué le digo todo esto? Porque yo ya lo viví, porque con Federico hizo lo mismo, porque le inventó 200 millones de enfermedades y son todas mentiras. ¿Donoso me dé alguna vez para salvarle la vida a alguien? Eso también... Bueno, no sé si Donoso, no importa. Eh, Delfina hizo cosas terribles, antes, antes, está bien, ¿sabes qué? Créanlo que quieran, a mí no me importa, yo estoy ocupada con Nico ahora, estoy con cosas más importantes. ¿Qué pasó con lo del ADN? ¿Se lo hizo? Sí. ¿Y? Es hermano gemelo del autor. ¿Qué? Sí, ahora debe estar muy mal y es lo único que me importa ocuparme de él, ver cómo lo puedo ayudar, debe estar confundido, angustiado. Sí, 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 claro, claro, hay que seguirlo bien de cerca, esto yo le voy a avisar a Delfina, es una de las torturas, lo tiene que saber lo antes posible. Claro, sí, aparte le importa muchísimo. Vamos juntos, vamos juntos a avisarle y a lo mejor nos damos cuenta de que miente. Martín me dijo que estabas acá. Ay, dale, tú me hiciste que te pasaba, no puedes confiar en mí, no me vas a decir nada. No. Pensé que éramos como hermanos. Mirá, Roberta, ni me hablés de hermanos, así que andate, quiero estar solo. ¡Andate! Tráete estos problemas solos, tarado. Chau, casa. Mami, a vos directamente te odio. ¿A mami te odio? Te odio. A vos, a vos Lolito, a vos te amo. Te amo. Aunque te digo que el conde está más bueno que el conde. Y vos, Bonnie. También te gustó. No, lo que te quería decir es lo siguiente. Vos no sos ningún estúpido, ¿no? Sos un vividor, sos un trepa, un parásito, una pobrea. Me parece que le hizo efecto el tesito. ¿Hay una manera? ¿Hay una manera? ¿Hay una manera de saber si le hizo efecto o no? Sí, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué es lo más importante de la vida? Veo. ¡Dá! El dinero le hizo efecto. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Me muero! ¡Floy y el conde! ¡Máximo! ¡Tenimos una trampa! A ver esas manos arriba Quiero ver llegar la alegría Quiero que me des tu corazón A ver quiénes cantan más fuerte Hoy es nuestro día de suerte Vamos a cantar esta canción Bailando conmigo Y con tus amigos La fiesta está buena Las penas afuera Ay, que la vida se va Ay, ay, ay Que la vida se va Que la vida pasa